¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Gabo Ramos y les tengo la noticia. Todo el mundo se andan preguntando ahorita por dónde andará Miley Cyrus, ¿no? Hay gente que no puede dormir para saber dónde está esta chica que es un ídolo juvenil. Está de gira por Latinoamérica, pero ya piso Ecuador, se fue a Chile, Argentina, ahora se va para México. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está esta semana? Esta semana voy a estar en MTV Week. Miley Cyrus en el estudio, por favor. Hey, I love this show. I'm coming back.